...móvil. Volvemos a Uspallata con Marcela Navarro. Marcela, adelante. Sí, continuamos acá en la comisaría 23 de Uspallata, pero nos encontramos con una familia de Chile que estuvo en Mendoza. Queremos saber, porque acá vemos gente que va, que viene. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, contame, ¿cuándo viajaron a Mendoza? Viajamos el día jueves en la madrugada y estuvimos hasta hoy. Sí, nos fuimos a las termas de Cateuta y todo. El plan fue viaje de turismo, disfrutar de las termas y de qué más. Y bueno, y de la familia, porque tenemos a los padrinos de mi hijo que viven en Rivadavia, así que disfrutamos de estar con ellos, de compartir, de un asadito y tal. Vimos muchos chilenos que estuvieron este fin de semana en Mendoza. Sí, muchísimo. ¿Lo viste? Sí, muchísimo. Sí, nos tocamos con unas filas interminables para acá. Bueno, contame, ¿qué es lo que les conviene a ustedes, por ejemplo, en cuanto a los precios? Más que nada las golosinas, ese tipo de cosas. Sí, porque la ropa en realidad conviene mucho más en Chile. Claro. Sí. Sí, ropa y neumáticos más barato en Chile, pero por ejemplo, no sé, la comida. La comida, la comida, las golosinas, la carne. Bueno, aquí ustedes tienen la mejor carne en realidad. Por ejemplo, si ustedes comparan un plato, sentarse en un restaurante, en algún lugar, ¿cuánto más barato les sale acá en el cambio? ¿En porcentaje más o menos? Sí, más o menos, como la mitad. ¿Como la mitad? Sí. ¿Hay chilenos que están viniendo a Mendoza? Sí, muchísimo. Ahora se acostumbra mucho a venir los fines de semana, sobre todo los más largos, tratamos de arrancarnos. A ver tu experiencia en Mendoza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, feliz, porque estuvimos en unas termas, las termas de Cachauta, y es fascinada, fascinada. ¿Se olvidaron por acá? Nosotros tenemos, digamos, familia en Rivadavia, y ahí llegamos, y de ahí nos movilizamos, digamos, a diferentes lados, pero súper bien. ¿Cómo ven Mendoza? Lindo, está muy bonito, sí, y conviene venir acá. Claro, y me decían, la mitad más o menos en lo que tiene que ver con gastronomía, ¿qué otras cosas son baratas para comprar para usted? Diría, digamos, claro, lo que es dulces, pero lo que es la comida, es más barata, es la mitad, digamos, para poder ir a almorzar, hacer asado y todo eso. ¿Y ahora en Chile ven muchos mendocinos o no? Más allá de este fin de semana largo. Sí, vimos pasar, pero es que había un taco enorme, entonces es posible que hayan pasado bastante autos, pero mucho camión, mucho tráfico. Mucho menos que antes. Mucho menos que antes. Antes iba mucho más porque les convenía más el cambio, ahora ya no les conviene tanto comprar en Chile para traerlo. Claro. Porque acá es más barato todo lo que es comida, la carne, todo ese tipo de cosas, pero el resto de las cosas acá son mucho más caras. Muchas gracias. Bueno, a ver, Gerardo, vamos por acá, les quiero mostrar un poquito acá cómo está la ruta. Y vamos a ver si podemos hablar con Damián, que es uno de los policías acá encargados en Uspallata, frente al control que está ubicado en la comisaría 23, el auxiliar de esta comisaría. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, señora. Bueno, contame un poquito, a ver, por acá está la cámara del 7, contame un poquito cómo viene el tema del tránsito. No, a esta hora está tranqui. A esta hora está tranqui y más tarde esperamos más afluencia de gente. Claro. ¿A partir de qué hora? 9, 9 y media ya empieza a haber más afluencia de gente, bajando como subiendo. ¿Qué cantidad de, no sé, de autos has podido ver pasar? Mucha afluencia de chilenos, mendocinos que van para allá. ¿Cómo se ha comportado el fin de semana? No, ha estado relativamente tranqui, salvo en las partes de alta montaña con la demora de las aduanas, pero lo normal de los fines de semana largos. ¿Los mendocinos pasaron el día viernes, siguieron pasando todo el fin de semana? ¿Hay gente que fue por menos tiempo, por ejemplo? Todo el fin de semana pasó gente, sí, sí, todo el fin de semana. ¿Y chilenos se ven todos los fines de semana que vienen a Mendoza o no? Sí, mucha cantidad de gente de Chile. ¿Qué se les pide en los controles? Que tengan la documentación en regla, que circulen con precaución en zona de alta montaña, es muy sinuoso el tránsito, pero generalmente todo es tranqui. No hemos tenido muchas novedades este fin de semana, gracias a Dios. ¿Cómo haces para mantenerte con esta temperatura con remera? Es decir... Vivo acá en Uspallata, entonces estoy aclimatada. Acostumbre. Bueno, ahí veíamos entonces uno de los camiones, mucho tránsito también de camiones, el control entonces de la Comisaría 23 acá en Uspallata. Ustedes ven que hay más tránsito de gente que va para allá. Los camiones, por supuesto, es rutinario, pero sí muchos vehículos con patente chilena que están cruzando al vecino país. Marcelita, ya tenés un panorama, ¿no? De muchos que se están anticipando, pero seguramente enseguida se va a dar un cuello de botella. Esperemos que no, para que nadie tenga demoras. Pero cuando subas, vamos a ver con qué panorama te encontrás. Marce, gracias. Te dejo el cierre del móvil. Sí, la verdad que lo que se está esperando es, como vos decías al comienzo, que el tema de cerca de las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, por ahí es el momento más complicado cuando todos los mendocinos finalmente estén arribando de nuevo a la provincia de Mendoza. Pero por ahora nos quedamos con esto que nos decían los chilenos que acaban de cruzar, que estuvieron nada más que 15 minutos en la aduana y que no había nadie. Claro, salieron muy temprano. Así que vamos a ver qué pasa con el resto de las horas.